Hola mi gente, buenas noches a cada uno de ustedes, feliz lunes, caray no me conecté temprano porque estaba ocupada, soy ocupadita mi gente, apenas a estas horas de la noche me estoy conectando con ustedes, saluditos desde donde nos mira sus hermosos ojos, yo estoy aquí porque quiero compartir un ratito con ustedes, ya se me estaba acabando, miren nada más solo me queda poquita tela así que hoy tuve que ir a la tienda mi gente, fui a comprar más y bueno, ya es tarde, esto es lo último que hago, ya me voy a hacer mi, mi, mi gente, puedo tomar esta, ah es que esta agua es para la plancha de verdad. Sí, sí, eso clink, clink Sí, se está cargando ¿Agua? Sí Se puede tragarles una agua, por favor Y Débora, obviamente, aquí también Va a estar planchando Solo pongo esto que tú vas a hacer aquí No, no se ve Ahí está Híjole, se va a voltear mi cámara Así, así, así Ay, espéreme No sé cómo manejar esto Ah, sí, ahí va a planchar Débora Y yo aquí le dije Nos vamos a hacer compañía Le digo, en lo que planchas Yo hablo con la gente y les muestro las cosas Hoy nos tocó ir de compras No traje mucho Traje lo que más o menos Creo que me va a entrar en el destante ¿Me va a entrar? ¿Me vas a ayudar? Me vas a ayudar y vas a ayudar a Débora Sí Buenas noches Anita, ¿cómo está? Salud, mi gente, salud Miren este color que agarré Pienso que esto lo voy a hacer un poquito en blusa Un poquito en... No sé, creo que va a ser más blusa que falda No sé Está bien linda Este color Esta tela no es tan delgada O sea, está... Está bien Está bastante bien Sonia Bienvenida Dios mío Qué linda Siempre está aquí Desde Tijuana Esla González Saluditos Miren, lo voy a acomodar en ese estante A ver si queda bien Aquí hay unos pedazos que me han estado quedando Estos los vamos a sacar ya mañana Porque no me gusta el pedacero Pero pues tampoco los voy a tirar Porque es dinero Dinero invertido Estos que ya son solo pedazos Los voy a sacar Voy a poner las que sí son Son más... Más ahí Esto aquí vamos a tratar de ver Qué tanto acomodamos ¿Ok, mi gente? Como les dije No traje mucho Porque dije, bueno No tengo mucho espacio Pues lo que me quepa Ahí lo llevo Yo necesito un 3X De un vestido Ay, mamita No hago más grandes Perdón El más grande que hacemos Es el XL Ahí tenemos ese Agarré este color Para hacer blusas Se ve bien lindo Este color Miren Qué bonito que se ve Me gusta ese color De Raquel Hernández Este A mí también Me acuerdo con los trajes Mario, Adena, Diego Muchas gracias Por las estrellas Alicia Tobar Hola, Berito Hoy sí me tocó en vivo Hoy sí, hoy sí Hoy sí Bueno, este es el que Yo traje Les dije que traje Para hacer Blusa No sé si blusa Así solo O lo combinamos Con una Con un Aquí hay Mire, se ve chiquito Pero aquí hay 20 yardas 20 yardas Ahí está Esa se ve más Porque es más gruesa Esa tela Vamos a ver Qué más hay Aquí En la bolsa Este trae flores Este lo vamos a hacer En 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 faldas largas Eso Está muy lindo O con vestido Habla A la gente le gustó De chumas Con madera Así Pero con rayas Puedes hacerlo Con eso Porque Sí, combina Con eso Que se vio mucho Sí, se vendió Ese sí no alcanzó Rápido Se nos acabó Rápido Sí Se nos acabó Rápido Y aquí está este Que no sé Cómo es llamar Este Traje bastante De este También Esto yo pienso Hacerlo en blusa Y la falda En negra O sea Pegado Pues Como ese Que estés Ven ahí Como este Así lo pienso Hacer La blusa Esta Y la falda En negro Yo creo Que va a quedar Bonito Vamos a ponerlo Allá Entonces Esto Que tanto Saben que No me va a caber En este Estante Creo Traje Bastante Aquí hay Unas blusas También XL Que ya Están Cortadas Esto Tengo Que doblarlo Bien Porque Aquí está Medio Raro Y este Que solo Traje Un poquito Porque es lo único Que estaba Porque me gustó Para una blusa Y no lo hemos Podido sacar Hay que hacer Más grande Para complacer A tu gente Dice Ángela Ay Fíjense que Les digo Que un día Lo hicimos Accidentalmente Porque no Nos dieron Las medidas Y Se tardaron En venderse Y yo me quedo Con la ropa Y pues La idea Pues es Invertir Y sacar ¿Verdad? Y miren esto Estoy todavía Que no sé Si hacer Esta En blusa Y la falda En azul marino No sé O la blusa Azul marino Y esta en falda No lo sé No lo sé Ahí estamos Mi gente Quiero una blusa De ese color De cola larga Y ya no he hecho Las blusas De cola larga Cuando vas terminando De plantear De esta vamos a tener Esta semana Mi gente De estas faldas Desde el jueves Vamos a empezar A venderlas Jueves y viernes Mamita Raquel Si gustan Si gustan alcanzar Llamen temprano Porque subimos las fotos Como a las 8 o 9 de la mañana Para que alcancen Porque a veces llaman A las 5 de la tarde Y a las 5 de la tarde Sí A veces ya no ¿De dónde vas? ¿A qué? El metro va a estar ahí Como que yo mido Está sobre los hilos De estos a la rodilla Las vamos a tener Esta semana Son las que se hicieron hoy Y Débora Les está planchando ¿Cómo va a estar? Este es metro 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 Vamos a irlos colgando De una vez para salir Esta es una talla ¿Puede usted? Media ¿Puede usted es mi ayudante? Esta es una L Tengo que medir bien Mi gente Porque si no Esta es una L Si me salen unas no La voy a La voy a probar Para que vean Es una L Dije Aquí hay otro Este se ve bien lindo Con una blusa Bueno con Blusa verde Blusa negra Blusa No sé cómo se llama El otro Pero lo que trae Con un aranjo Con un aranjo Esta es una L También En la que las L Estaban juntos Ahí está Bueno vamos a subir Más tela Vamos a ver Cuál más Verito Qué bueno gusto Tienes Omaria Saluditos Desde Colombia ¿Qué dijo Que tengo buenos gustos? Este Sari Valdez Sari Valdez Les digo Les digo que de este Traje doble Doble Porque yo siento Que se va a vender Mucho ¿Se ve bonita? Sí Estoy bebiendo Ahí está Vamos llenando Hoy aquí está El que les dije La tela azul marino Esto va a quedar Bien bonita En falda Bien linda Tienes L Dice Sí Hola Eso nosotros Nosotros le llamamos Regla Dice Oh sí Bueno Sí Sí Es una regla Nos daban en la escuela Levante las manos A quien le tocó Un reglazo en la escuela Las nalgas Cuando usted no decía Sus tareas Cuando usted se cortaba mal Le daban un reglazo Ahí un maestro Nuestras mamás le decían Este Dale Si se corta mal Dale Y préstame un gancho La pelita Que hay un reglazo No Ustedes Daban A mí me tocó reglazo Y aquí también O sea Sí Un gancho para pelo Este no va a entrar Este va a entrar Aquí abajo Ok Vamos a hacer algo Oh gracias Raquel Ahí tengo otro estante Donde hay espacio Ah Creo que está Raquelita Mírame Donde hay espacio Pones esto Porque este ya es poquito No Yo quiero acomodar Las grandes De Virginia Romero Romero Salud Vamos a Este Oh dijiste que este Crees que este es smol Sí Sí No te equivocaste Este es smol Este es smol Vamos a ver Cómo nos queda Buenas noches Para la gente Que va entrando A las 11 de la noche Y nosotros aquí apenas Deborita apenas Planchando Y yo apenas A comando Es que fui a comprar Vamos a tener este Ay Está bien lindo Se ve lindo Obvio así con pantalón Se ve raro Ay está bonito Y lo puse Sí está muy bien Ah no 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 Se lo puse bien Se ve lindo Se ve lindo Very lindo Ay Está buena la tela Sí De la tela hasta Ay andan a que Ahí me desean Jugando Sí jugando Pero que me están haciendo Corte Esta 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 Hermoso Acabo de De entrar De traer Es me sabe De traer Acaba de entrar Bienvenida Bienvenida A nuestro Ay miren este color Que yo la pente Dice lo llevo No lo llevo Dice mami Se ve bonito Me dice Débora Y Débora me motivó Traer este color Este No sé O sea Este Esta es la tela Crepe No Cómo dije O qué es que se llamaba Crepe Crepe Ajá Crepe Este Queda muy lindo En blusa O en falda Esto es un amarillo Paster Sí A ver No me atreví a traer mucho Porque yo no sé Si se vende Tienes más de esa tela No mira Lo podríamos hacer con este Yo estaba pensando Pero No tienes más de esa La que está aquí Al lado de esta Falda verde ¿No tienes más tela de esa? No De esta No, no, no Hasta atrás Al lado Esa, de esa No, no, no Esa que acabas de tocar Antes de esa Esta Sí Con eso hubiera quedado Super lindo Perfecto No, ya no tenemos Pues esas fueron De la semana pasada Sí Porque no tengo Otro que le pueda Quedar bien O lo vamos a hacer Apart Está bien Y este color Y este color que también Me encantó Para las blusas Mira Está como mi pintalabio Casi Poner estos que son Que son Eh Quimielos Porque estos aquí Solo son Con los tres Cada una Pon Acomoda esto ahí Por favor Ahí Pero dóblalos muy bien Para poder poner más aquí Sí, ahí tenemos Ahí al lado de esa bolsa También hay más espacio En ese instante Vamos a ir poniendo Estas que son menos Para poner las que son Más Oye Y no lo sigas Hace cubijas De este En su hija Cubijo Su tecito Te cuento Esa sí está Cubijo Ahí está Hola Saluditos Brenda Franco Hola Hola Uy Espalda Sí Ok Acomoda eso Como te lo dejé ahí Bien Acomoda eso Ay Necesito una tijera Aquí me dejaron un hilo Mamita Tráeme una tijera Tráeme una tijera Me dejaron un hilo Raquel La tijera está Este con una blusa verde También se va a ver Bien lindo Aún en vivo ver Dice Yuri Cárdenas Hola hermana ¿Cómo estás? ¿Este también? Este ¿Ah? Ese también Y estos también Y estos también Y estos también Este apenas en vivo Miren Mostrando las telas Que compramos No Esas no No nos revuelvas Esas son blusas Que están cortadas Déjalo como está Así porque Porque si no se me van a Va a ir una manga Con otra Que no debe de ir Va a ir una manga X y L con una X Van a estar así Todas estas Sí Esa y esto también Y estos dos Ok ¿Cuál no hay dos? Llévate esto Todo menos lo que tiene Puntas blancas Si lo que ya está cortado No lo toques De Argentina Beti Beti Mercado Me mira de Argentina No lo toques también ¿Verdad? No Pero no se dice Pintalabio Se dice Lápiz labial Lápiz labial Es más como cremoso Y líquido Pintalabio Es más como cremoso Pero los dos Están correctos Yo también no lo toco ¿Verdad? Sí Estos están cortados Es más El lápiz labial Es el que usas Para delinear Tus labios Antes de ponerte Pintalabio Esto está bien Esto está bien Todo esto Lo vas a llevar Menos las blusas Que están cortadas Haz vestidos Con la tela María Unos vestidos De Unos vestidos De ¿Cómo se llama? De Cuello B No, no De cuello cuadrado Y no sé por qué Ya a mí ya Oh, esta Sí Con plisados En la manga Oh, men Se va a ver lindo Eso Como la blusa Que compré ayer Ese como Orange Se ve bien lindo Con plisados Y cuadrado Y me está motivando ¿Quién es la que nos escribió? Esta es una Miriam Me están ahí Motivando A ver A ver Vamos a Aquí hay otra Planchando mi Débora Miren Para las que acaban de entrar Débora está planchando Aquí fuera de cámara Y yo ¿Qué pasó? Es que ya no sé Si es risa o grito Pero De una manera Están peleando Están peleando Yo prefiero pensar Que están jugando ¿Verdad? Que si vayan Ustedes Ah, sí, está muy linda Lástima que no había más Viera Yo me quería Hacer una blusa Con eso Bueno, muéstrame Para mostrarle a la gente Este les gustó Aquellas No, mira Solo habían como dos yardas Este lo traje En Texas Está bien Yo quería hacer un vestido No va a salir un vestido No va a salir un vestido Demasiado poquito Pero A mí esto también Es porque ¿Sí? ¿Dónde lo agarraste? Se cae de pistón Checa cuál de esas Tiene una pieza Nada más Todas las blusas Tienen que tener Dos piezas Esas son las mangas Esas son las mangas Si me las revuelves Aquelita Va a salir Así toda No, no, no Busca Busca cuál es el Mácho Cuál es el Que sí ¿Cómo es Débora? Búscale el parque No, no, no Estas ya están completas Se ve Se ve Creo que es esta Mira Esta solo está una pieza Esta es la parte Ahí está la otra parte Que se te cayó Esta, mira Aquí está esta No te preocupes Pone esto ahí En el estante Estos dos Es todo Ya estos son blusas Que se van a hacer mañana Bueno No, esos no Esos son Estos son blusas Que ya están cortadas Dice Yo trabajé 10 años En costura En Los Ángeles, California Se hacen faldas Se hacen faldas Blusas Pantalones Suéteres Calzones De mujeres De todo Se hace Será cierto Será cierto Aquí está Otro color Que no me atreví A traer mucho Anteriormente Vendí este color Se vendió Como un ¿Qué? 70% O sea Si se vendió Ya no tengo nada De este color No es tan vendible Como el negro Por ejemplo Pero Pero Traje como No serías Yardas Traje un poquito Para De verdad Hacer algo Lo que no sé Es No sé Cómo lo va a hacer Lo que no sé Si va a ser blusas O va a ser faldas Y aquí traje este Para hacer blusas Este si es Para hacer blusas Este color Está muy lindo Mira Débora Este color Con este Perfecto Este la blusa Y esa la palma ¿Mamá Estás segura Que son las blusas? Si No lo agarres Eso ya está cortado Mi amor Esto está Ay Dios mío Búscale Búscale El par Búscale Las mangas Esto Con esto Mi gente Vean Esta Esta la Esta Esta va a ser La blusa Y esta la falda Está perfecto Eso Vamos a hacerle suma A la cámara Para que ustedes Lo vean cerca Miren cómo se ven Esos dos colores Este la blusa Este la falda Buenísimo Ya lo hicimos Ya lo hicimos Mi gente Me encanta Me encanta Así para mí Me facilita Mismo mi trabajo ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está en la mesa? ¿Qué es lo que está? No se ve Dice Ahorita Por el Por el verano Se ve bonito Ese coral Dice Oh Ese se llama coral Ese es el coral ¿Ese se llama coral? Coral Ajá ¿Sabes qué? Ese quedaría muy bien Como si ese de abajo De flores grandes Lo ha avanzado Y este en blusa ¿Qué es lo que está en blusa? Oh sí Mucha muy bien Y se lo voy a mostrar a la gente Como que accidentalmente Le encontraste para todo ¿Se ve o no se ve? Vamos a bajar esto Para que ustedes vean Estos dos Sí ¿Qué pasó aquí? Que ya le hice zoom Y ya no lo puedo regresar para atrás Ya lo volteé Le dejé así Como que se quedó el zoom Estos dos combinan Perfecto Mire Sí Este es la blusa Y este es la falda Quedó perfecto Perfecto Lo voy a dejar junto Así que no traes ¿Este lo había dado tanto? Así Así junto Así junto Juntísimo Dijo Escúchate ¿Por qué se quedó Este es zoom? ¿Qué pasó? Sí Muy lindo Dice Dora Colocho El coral combina Con el color crema ¿Ves? Este es el que les dije Mire Débora En cambio Con el color crema ¿Qué? No estoy ¿Sabes? Les voy a decir una cosa El video que grabé anoche No me dejaron subirlo a YouTube Lo subí tres veces Y no Por haber dicho La bendita marca Dios mío Y ahorita Se me quiere apagar Yo no estoy diciendo nada Ni tengo música aquí Ni estoy diciendo marca Qué bárbaro Oh Y este color que está muy lindo Vean nada más Hermoso color ¿No están chiquitos aquí? Ah sí 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 Ponen el piso Esto ¿Con qué lo combinamos? De ver Con algo más Que tenga Yo creo que ese solo ¿Sí? Como falda Con lo que está arriba Y también con el que está abajo Y con el que está abajo Y con este también macho Y con el de otra abajo ¿Cuál? Este no sé O si no solo lo hacemos en falda Esta es la tela Que queda bien bonita En falda caída Ay Me quedé con ganas del negro La otra vez Falda larga Pero hoy sí compré tela Y lo voy a hacer Y hoy sí me quedo con uno Porque yo tengo mi falda negra Pero es a la rodilla No larga Pero me quedé con ganas de una larga Hoy sí voy en serio Hoy sí voy en serio Aquí está este Que ya lo había vendido Este en una ocasión Y se vendió bastante Lo hicimos en falda media circular En larga La blusa de esta Dijimos que es esta de aquí ¿Verdad? Ajá Esta ¿Se ve o no se ve? Creo que no sé Este lo voy a mostrar a la gente Porque Miren Este sería la blusa de este Porque tiene flores así Se ve bien A ver A ver si lo hago así Y esa No, no O sea Quería traer más Esa tela que con flores Pero ya no había Se acabó Yo me traje Lo que quedaba Ahí ya tengo esos Ya me está dando calor Dice me gustaría un color así Porque Yo soy blanca Dice Ah caray Ah bueno pues Ven a contarnos algo aquí Ven a contarnos tus Experiencias Por favor Hacenme el favor A lo que te dije Esta es una Es Miriam Débora Mira es que esto con negro Se ve bien lindo Mira Y las flores no son tan grandes O sea Están Tamaño Normal Fabiola Buenas noches Hola Hola Dije Miriam Verdad Por estar aquí En el blanco Y me puedo desconcentrar Vamos a cortar esta otra Con blanco y negro va con todo Es verdad Esta es una XL XL Miren Para las que dicen Pedro Quiero una XL Pues aquí salió una XL Mami Esto no era Una Era un pan Una que Era un pan ¿Quieres ver? Oh no No he dicho nada Todo eso hay que plancharlo Debra Todos los que están Sí Yo pensé que era la tela No Esa hay que plancharlo Todo Hicieron bastante Bastante Sí Ajá Sí Voy a estar aquí Un mandato Mi modo Debra A ver Quien termina primero Y otro que más seguro yo Pero sabes que Mi 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 Santo no va a alcanzar Ya se llenó Mira Sé que no lo querías Pero es necesario Y en ese que está Ya Oh ahí hay espacio Hay espacio Lo podemos poner Compré estos respectivos Hilos también Porque a veces Hay un problema Que tengo un hilo Que se parece Y a veces se ve Especialmente En las blusas Traté de buscar Los hilos Que realmente Le quedan A esos colores Que compré Y aquí está Mi ayudante Raquelita Me va a poner Estos hilos Donde están Todos los hilos Miren Y le compré Y le compré El hilo A ese Amarillito A este Miren Porque Híjole No le encontrábamos Nos costó Pero le encontramos El hilito Dije Porque le pongo Un hilo blanco A ese Amarillo Es una blusa De lo que sobró De tela Es Small Creo Plánchalo Y vemos Y aquí está Este Que me encantó Pero no había más O sea Solo cuatro Yabas ¿Verdad? Sí Cuatro y medio Sí O sea Aquí me va a salir Nada casi Raquel Como este es poquito Hazme un favor Mírame Ahí hay otro estante Así como te lo estoy dando Así ponlo Ay este otro color Está hermoso Lo pienso hacer en blusa Miren Esto con una falda negra Eso es una blusa Mira Esa es la espalda De la blusa ¿Dónde lo agarraste? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Esto lo lo encontré No sé Busca dónde está el otro ¿Dónde está el otro? Tiene Cada blusa así Tiene que tener La otra parte Son dos pedazos así Y las dos mangas Y compré más ¿Cómo se llama esto? Carrete Bobinas Bobinas Sí Para llenar más Porque las que tengo Tengo un montón Pero no me alcance Me gustó Muy trabajadora Que todo salga bien Katy Ochoa Muchas gracias Este Aquí estamos echándole ganas La verdad es que Ayer gasté dinero Y yo dije Tengo que seguir Trabajando Seguir generando Sí hombre Muy vigente Mira, mira, mira Aquí mira Salvamos la bolsa Y no nos complicamos Para escapar Miren Es a Déjalo ahí en la esquinita Vamos a resolverlo mañana Miren esto Pues ya solo esto Había No había más Estaba pensando Hacer esto en falda Esta tela está muy buena Miren Esta es de las gruesas Esta es de las gruesas No sé Pensé Que esté la falda Y blusa negra Miren Mira así como se ve Muy bien Se veía lindo Sí Entonces Vamos a ponerlo para acá Ahí está Y traje esto Esto con blusa Azul Azul marino O así nomás en falda Y pues que cada quien Le ponga su blusa Esto también es de las Que son buenas Híjole Ya no me va a caber Esto tiene el estante Y allá Casi lo pongo Pues Sí Ahí cabe Ahí cabe ¿Será que me lo pones esto? Esto voy a atrasar Con tu trabajo Pero es que esto Está más pesado Ahí está Ya se llenó el estante Mi gente Voy guardando las bolsas Porque Hay lugar como para uno Sí Aquí tengo una bolsa más Yo creo que Acabamos Ay Esta está más pesada Yo creo que Esta es la negra Gracias Amparo Eso Eso me gustó Pero para vestido También Sí también Sí también Es que yo estoy como que Como la tela O puedes hacer como hiciste Con esas floridas chiquitas La flor arriba Y luego negro Y luego lo cambias Luego al revés Sí Sí Esa idea estuvo buena Hicimos Porque hay gente que quería la flor abajo Y otras no querían la flor arriba Y dije Pues para hacerle Este sí es el negro Agarré bastante negro Esta queda bien bueno En las faldas circular Medias circulares caída Porque esta tela cae bien bonita Ya veo por qué ¿Qué pasa? Es que se apaga Eh Pero no tengo Ejo Necesito Necesito Otro Otra ¿Por qué? Eh Es que En este Ya no entra Y abajo no da luz Aquí no entra Y cuánto te falta Te falta más de la mitad Bueno Que ya ponen Yo voy a apagar otra vez ¿Por qué se quiere apagar este video? Que no estoy diciendo nada malo Qué bárbaro Voy a poner aquí pagamientos Vaya Negro Negro Sí agarré bastante Ahí está Negro Aquí me echaron los dos negros que compré Traje todo el negro que tenía Porque el negro Se vende Bastante Así que dije Le meto Y me traje A ver Ay pero Ya todo así acomodadito Ya nada más es de Es de empezar a trabajar otra vez Ay me gusta Me gusta ver este estante lleno Mi gente Así no me tengo que preocupar por Por dos semanas Por lo menos Raquelita Haz un sabor Todas estas bolsas Mírame Ahí Sobre los hilos Ahí hay una bolsa grande ¿Verdad? Pon todas estas bolsas Adentro de esa bolsa Ahí Todas estas bolsas Ahí Es un boleto ¿Ah? Es un boleto Ah este que me sobró De esta me había sobrado De las telas que hicimos hace como Ya hace como que un mes Hicimos unas faldas así No unos vestidos Me sobró este y lo hice Este para quien va a hacer Para Rebeca Oh Esta para Rebeca Con una azul blusita negra Con la Ah esta es la blusita que dijimos De ahora que nos sobró De los De las telas que se están haciendo Vamos a ver si Me lo voy a probar yo Si me queda flojo ¿Tú también lo quieres a ver? Si Vamos a ver Está lindo con una falda Rosado Si Es más con esa que traje Dijos así Ajá está bien No pues es tuya ¿Me quedó bien? Oh si Como perfecto Escucha estoy bien Como que mandado a hacer ¿Verdad? Si Este es Vamos a tener Estas falditas Este fin de semana Este Con esta falda ¿No? Es muy fuerte Si O la de arriba Esta Si Oh Eso es lo que me sobró Y ¿Cuándo estaba cortando la tela? El sábado creo Me sobró un pedazo Yo dije Aquí ya no me sale Ni una falda para las niñas Una blusa Si mira Se quedó muy bonito No quedó corto O sea quedó Quedó muy bien No pero si lo quieres Como estira No está bien No Yo tengo muchas blusas No que se te ve bonito A ti No te ve O sea si pero Tienes más como Color sólido Digamos Para combinar con las faldas Que ya tienen Claro Si No has terminado A planchar una Para mostrarse Bueno Aquí está lo que sobró Mi gente Es que yo no tiro nada O sea todo Hay que aprovechar todas las telas Porque es dinero Es más si En la Ahí en la fábrica Me salen 10 yardas y media Pues me cobran Esas media yardas O sea no me dicen como Ah si son 10 yardas y media Y nomás te paso los 10 No son 10 yardas y media Yo quiero dos blusas Dicen No de estas no hicimos blusas Son puras faldas Esta mamá De lo que había sobra Aquí está la falda Y mire como se ve Completo veo Ya si completo Como que no convence No hubiera quedado mal Como vestido ¿Tú crees? Hubiera quedado mal ¿Con el vestido? Si Opino yo ¿Verdad? Y sabes que estas Las hice Hace rato que no hago Faldas circulares Siempre he hecho media circulares Estas faldas son circulares Porque es tela caída Lo voy a probar Con mi No te lo ves a mí Si me queda esto Porque no te lo he caído Me queda mejor Sí Pero la media circular Esta es circular Oh Vamos a probar Vamos a probar Como se ve Le quedó chula la blusa Gracias Lorena Si lo usas Con su jeep Yo sabría Bonita No ¿La falda? No La camisa La blusa Pues si así me lo puse Sobre Vamos a ver Estas Estas ya hace mucho tiempo Que yo no hago Falda circular Solamente Media circula Porque lleva Demasiado tela Demasiado Pero como esta Yo vi que iba a caer Bien bonito Y dije Vamos a hacerlo en circular Obviamente tendría que ser Con una blusa Pink Se ve linda Mira Y no se ve que tuviera Tanta tela Porque es caída Es lo que me gusta De este tipo de tela Que cae Con una blusa pink Que va a ver Espectacular Hermosa usted Mi amor Raquelita Te dije que pongas Los hilos en su lugar Y no los pusiste En su lugar Perdón Perdón Dice mi niña Dice que quiere Tres Dice Quiere tres falditas Vamos a ir colgando Estas Yo ya terminé Yo ya terminé Deuda Yo me voy a quedar Acá Te vas a quedar Aquí O si no Termino haciendo Estas que tengo aquí Y la otra mitad La hago mañana Junto con otra Más lo que sale Mañana te va a tocar Más trabajo Todavía Está bien Lo haría más temprano Porque es que Hoy como saliendo Sí Tienes ¿Cuántas faldas Falta? La verdad no sé Como unos Dos No sé No sé No sé No sé ¿Qué damos tus faldas? ¿Esas no las planché? No Estas no están planchadas Pensé que sí No ¿Cuándo las planchaste? Tú planchaste Esos unos vestidos Así Porque hicimos faldas Y hicimos vestidos Estas son faldas Porque me acuerdo De esa tela Sí Pero decimos que Invertidos No Si no creo que Esto se lo voy a mostrar A la gente Esto es diferente A ver si Esta es la media No sé Sacamos Tipo A Hay uno Que sacamos Tipo A Esta semana Y se vendió Bastante Así que Por ejemplo Esta la hicimos En tipo A También En tipo A Vamos a ver A ver Cómo me queda Este Las vamos a tener Este fin de semana No estoy modelando Yo le digo Falda No son No son Como muy pegadas Sí ¿Cómo se ve? No son faldas Muy pegadas Pero tampoco Tienen mucho Más bien No tiene vuelo Es así Se ve Bueno Bueno yo Ya me cansé Yo ya me voy a ir A dormir ¿Qué hago? Espero a Débora Me voy ¿Quién se queda Esperando a Débora ¿Qué tal si dejamos a Débora Con el video Y platica con usted? ¿Y si no? Y me voy yo a dormir ¿Qué hacemos? ¿Te quedas con ellos Platicando a Débora? No No te gusta la idea No se ven Hablando Me encuentro temas Me encuentro temas En comparación a ti No me salen Los temas Así nomás Sí A mí A ver Dónde saco tanto Dice Si no contestas Deja de vender No estoy vendiendo Ahorita mamita Para su información Yo vendo jueves Y viernes Nos puede llamar Al teléfono Que ya está En la página De veros trajes Es sencillo No Ahorita solo estoy Haciendo video Mostrando las telas Con ustedes Lo que es día Para venta Estamos concentrados Para atender a la gente O sea Desde temprano Hasta la tarde Estamos tomando Sus datos Todo Aquí estoy haciendo El video Y yo no mezclo Las cosas No vendo en vivo Ya saben Cuál es mi estilo Yo creo que Usted es nueva Aquí Y no sabe Cómo trabajamos Este Solo dos días Nos enfocamos Para contestar Llamadas 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 Y aún así No vamos a basto Contestar Demasiadas llamadas Hacemos lo que podemos ¿Ok? No es fácil Pero Estamos haciendo La lucha De atender Lo más que podemos A la gente Y así Sí que se quede Débora Dice Reyes Anabela Que se quede Débora Platicando Yo no sé Por qué la gente Se enoja No todos Pero algunos Se enojan ¿Cómo se van A enojar? Traten bien Amivero La puchis Usted es chapina Sonia A puchis Vos Así decimos En guate A puchis A puchis A la gran puchica A la gran puchica No dice que llegó Un No voy a decir De qué De qué Religiones Ya ustedes ya saben De esos que hacen ¿Verdad? Dice que llegó En el aeropuerto De Guatemala Llegó su avión Y todo Y ellos como tienen Un horario Que tienen que Orar O meditar Dice que él Se arrodilló En el aeropuerto Y cuando abrió Los ojos Ya le habían Volado su maleta Dice que dijo A la gran puchica Me robaron Me robaron Mucha Es que en guate Uno no Te hago los ojos Abiertos Le roban Todo No sé Si solo es en guate Pero Yo creo que la mayoría De los países Allá que Ay Dios Luego dicen Taxi Taxi Te llevo Y nomás No O sea Lo llevan Para otro lado Por eso Mucho peligro Hay que tener Mucho cuidado Cuando no Queremos ver Trabajando a Devorita Dice Es que a ella No le gusta Que la muestre Ella está Planchando aquí No le gusta Que la muestre No le gusta Aquí está Al lado mío Está planchando Es que eso Es su trabajo De a mi gente Fíjate que la persona Me estaba preguntando ¿Y en qué trabaja Débora? Porque yo les dije Que ya habíamos hecho Tu cuenta de banco Y bla 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 Ah ya me llegó Mi tarjeta Fíjate que casi Casi ahorita Acabo de decir Que se los muestre Pero dije ¿Cómo les voy a mostrar? No puedes mostrar Tu tarjeta No puedes mostrar Pero con que sepan Que ya tengo tarjeta Si me estaban preguntando En qué trabaja Débora Débora Iba a agarrar Un trabajo Con alguien más Y yo le dije Mejor trabaja conmigo Y pues yo te pago O sea va a dar lo mismo Y dijo Ok Débora hace Ya me Por ejemplo esta semana Me he ido hasta a vender Mediodía ¿Verdad? Yo creo que yo atendí En la mañana Y tú en la tarde Le digo a Débora Vamos a hacer un trato Débora Yo me levanto temprano Voy a vender De doce O sea de ocho a doce Tú haces el desayuno Y tú de doce A seis de la tarde Y yo hago la cena Y dice Me parece buen plan Entonces ella me ayuda ahorita A vender Hacer los paquetes A ordenar Si hay paquetes perdidos Me ayuda a investigar eso Este a veces me ayuda A ordenar telas también Me ayuda a A ordenar Tenemos bastante elástico Este me ayuda a A planchar Todas las faldas Vestidos que salen Ella los plancha Cada noche Por ejemplo Esto que está planchando Fue lo que se hizo hoy Lo que se hace mañana en el día Ella lo plancha en la tarde Y así está Entonces le digo Pues para qué vas a ir a trabajar Con alguien más Si puedes trabajar conmigo Se puede decir que también Soy inspectora Porque cuando algo Sale mal Pues no pasa de mí Digamos Sí Débora luego se da cuenta Mira este no se cosió aquí O mira este que se rompió Que esto no Bueno O sea Nosotros las checamos Después de coserlos Yo siempre veo Que si todo está bien Pero a veces se nos pasa Y a Débora no se le pasa Porque ella plancha Desde la cintura Abajo Todo Ya si a Débora se le pasó Y le llega a las clientas así Pero fíjate que no nos ha llegado Algo así Como una clienta Que me diga este Que salió mal Algo así Es que yo creo Y eso hay que recomendar Para la gente Es que no traten De no meterse En tallas que saben Que no les queda Porque a veces Porque a veces Yo les digo a las personas Segura que quiere arriesgarse Porque luego andan reclamando Yo les digo Bueno Quedamos nosotros Y por eso es importante Llamar Nosotros no vendemos Por mensaje de texto tampoco Sí Porque la gente se confunde Es por llamada Para que nos comuniquemos bien Y no haya malentendidos Porque luego por eso pasa Sí Y poder Que se Que pues Digamos Nosotros tratamos de ayudarles A escoger una buena talla Para ustedes también Basado en nuestras medidas también Entonces pues Ya si la gente dice No yo quiero Y yo quiero Está bien pues Pero No es culpa nuestra Sí porque a veces Yo les pregunto A veces les pregunto Este Les digo ¿Cuánto pesa? Me dicen Peso 160 Y yo les digo Ok te recomiendo Miriam Dice No yo uso small Y yo 160 Según nuestros cálculos científicos Es Miriam Y luego dicen No, no, no Yo uso small Yo entro en el small Y a mí me da pena Pues Ay señor Y luego a veces Dice Es que no me he quedado Y digo Pues te dijimos Pues te dijimos Y así entonces A veces hay un poco de Un poco de conflicto Ahí Pero nada que no se pueda resolver Débora es muy paciente Débora es más paciente Que yo con la gente Sí porque Débora trata De manera Yo no ya Si me dicen No se preocupe Le digo Si recibe por sale Yo le regreso su dinero Pum se acabó Este Gano más No alegando con la gente O sea de verdad Porque si estoy dice y dice Y pierdo más mi tiempo En cosas Y digo Si recibe por sale Le digo Deme su serie O si ¿Cómo me pagó? Si me pagó Le regreso su dinero Y así Y Débora Sí es más paciente Y qué bueno Porque para vender Hay que tener mucha paciencia Y hay gente Que no sabe hablar Con respeto Hay gente que es como Es que me están robando Hay una señora Que es clienta Y ha comprado No voy a decir un nombre Porque de todos modos Ni me lo sé Pero La cosa es que me llamó Y me dice Quiero esta falda Te voy a mandar el dinero Por sale Y ya está la dirección Y casi casi Me cuelgo Y digo Pero espérame Me necesita su nombre Y su número de teléfono Se me iba a colgar ya Pero ella ya era clienta Porque yo ni sabía ¿Verdad? Entonces yo le dije Ok No te dejó Y todo eso Y sabe lo que Pero a la misma Está bien Porque sabe lo que quiere Sí, claro A mí me encanta La gente así Cuando entran Me llaman Y yo así Aló Dice Mira, quiero la falda Número 2 Talla small Y voy a pagar Con tarjeta Y aquí está mi número Así Pero hay gente Que llama Tarán Yo quiero la Me gustó la falda 2 Me gustó la 5 Me gustó la 10 Y cuánto es el total Ok Entonces cuando venga Mi esposo en la tarde Yo le digo Yo te llamo Y yo me quedo Y yo me quedo como O sea Me hiciste perder Casi 10 minutos De mi tiempo Y me dices Que vas a hablar Con tu esposo Y entran dos llamadas A la misma Y estamos en línea Y la gente está llamando O sea Ya hubiera vendido más Y algunas todavía Me dicen Espérate No encuentro mi tarjeta ¿Dónde estará mi tarjeta? Ah, creo que es en el carro Espérame, espérame Yo tome por la tarjeta O en el carro Ay, no encuentro la llave Espérame Y yo me quedo Como estoy vendiendo Por favor, señora Lláveme Cuando tenga su tarjeta A la mano Y sí O sea Esto de Customer service O sea Mucha paciencia Con razón Hay gente que se tarea En el mercado Ustedes se agarran De las greñas Porque va a saber Que se arma ahí Pero sí Este Quieren mucha Mucha paciencia Hay gente que a veces Yo los felicito Le digo Wow Le digo felicidades Porque usted Mire A lo que vino Ni dos minutos Nos llevamos Porque me dicen Esto es mi nombre Este es mi número De teléfono Y esta es la talla Que quiero Y aquí está mi número De tarjeta En dos minutos Hizo una compraventa Pero hay gente Que no Y no Y un día Me tocó decirle a una Me llamó Sus niños estaban Pero gritando No era llorando Gritando Creo que eran como tres Que estaban Grita y grita Ella me daba su número De tarjeta Y yo no le escuchaba No Le digo O sea Si no agarro bien El número de tarjeta No puedo O sea No puedo inventar Wow Le digo Mire mamita Le digo Hágame un favor Si usted realmente Quiere la prenda Cuando se calmen Sus niños Me llaman No se preocupe Se las voy a apartar aquí Porque estaba Llora y llora y llora Yo entiendo Yo también soy mamá A veces no es fácil Pero Yo creo que a veces Uno tiene que ser Un poco prudente También O sea Llamar Cuando Cuando de allá Están listos Por eso es que A mí no me gusta Vender en línea Porque yo quiero Atender bien a la gente Porque si estoy en línea Me voy a hacer Un solo No sé No me concentro En cambio Cuando estamos sentaditas Atendiendo llamadas Estamos concentradas Pues Entonces Uno quiere Dar una buena Atención al cliente Pero a veces La gente no coopera Si A veces la gente No coopera Pero si Mucha paciencia La verdad Hemos aprendido Desde con la comida Tenemos que tener paciencia Con la gente Y tratar de explicarles Porque a veces Tienen muchas preguntas Hay una que esta semana Me hizo muchas preguntas De que Que como se llama La tela Que como se llama El hilo Que no sé Que no sé Cuánto Entonces Yo le dije Mira mamita Hay cosas que yo No le puedo ayudar Sabe que No le conviene Comprarme a mí Y yo se lo dije Con todo mi corazón Vaya Y compre en otra tienda Yo creo que a usted Le conviene ir a la tienda Tocar la tela Probarlo Y si realmente le gusta Va a comprar Pero Creo que conmigo No le digo Porque no vaya a ser De que yo le mande Algo que no le va a quedar A usted Y me va a reclamar a mí Tranquila Le digo Disculpe Pero no Es que hay una tela Que ella me preguntó Y le dije Yo no sé Cómo se llama esa tela Le dije No le puedo ayudar Tampoco le voy a inventar Solo por querer vender No O sea Hay que hacer las cosas Hay que decir las cosas Que Lo que uno sabe Y lo que uno no sabe Porque hay gente Es mienten a la gente Y yo no soy así O sea Si yo no pude ayudar Le digo ¿Sabes qué? Va a comprarle A alguien más Que pueda explicarle Así me dice De medida De cuánta es la cintura De lo largo Eso sí Porque yo sé Pero hay información Que en verdad Yo no sé Entonces le digo Yo no le voy a inventar ¿Verdad? Porque eso es un error A veces la gente inventa No inventan pues Sino con tal de vender Mienten Mienten Y tampoco O sea Así no Es mejor decir la verdad El que compra Va a comprar Y yo me alegro Porque tengo muchas clientas Que ya no me preguntan Porque ya saben Ya me han comprado Cantidades de faldas Y me mando un saludo A mi querida Alcalá Que siempre me compra Y Dios mío Estoy tan Contenta Un montón No solo ellas Muchas 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 Y lo que nos da más gusto Es cuando ya tienen Más de cinco O diez Y mandan la foto Es como ¡Wow! Sí, me emociono Hay algunas que desde el principio Tienen una Y hasta ahorita Siguen comprando Tengo una La vez pasada Que me dijo Mira, a ver Yo te empecé a comprar Cuando hiciste las primeras faldas La verdad Dice No está nada igual Que las que están ahora Dice Estaban Le digo Gracias Si quieren me la regresa Le doy una de las que ya está mejor No, no, no Dice No, gracias Dice He visto Dice He visto Cómo Cómo va cambiando la cosa Y Qué bonito Qué bonito La verdad Que haya gente Que pues Que sí Este Apoya ¿Verdad? Y Pero hay de todo Hay de todo Definitivamente Lo que sí estoy en contra Es de que De que sí le mientan a uno Pues con tal de vender No Eso es como el que Lo que hablamos en aquella plática Ese dicho que dijeron ahí El que no tranza No avanza No, mi gente Yo no soy de esa mentalidad No, no me gusta andar Transando a la gente ¿Sabes qué? Ah ¿Qué? Transar es como Pues sí, como mentir Yo no había escuchado eso Es un dicho que dicen ahí El que no tranza No avanza Eso es un 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 La mentalidad Abusiva Diría yo No fe Y en vez de ese dicho Yo estoy escuchando El que madruga Dios me ayuda El que madruga Dios me ayuda Son dos extremos Son dos cosas Totalmente Diferentes No, yo prefiero Quizás Tal vez no vender todo Pero vender Lo que se pueda Pero bien ¿Verdad? ¿Cuántos te faltan? Te voy a Me falta eso Pero Yo digo como ya termina Todo lo de esta tela Esta tela No sé si puede dejarlo Porque esos ya no son muchos Dijiste Sí, esos son pocos Raquel pone esto Ahí eso con los demás Mamá Pero Esto no está planchado Ponlo con los demás Sí, si quieres termina eso Ya nos vamos juntas a la cama A dormir A dormir, claro A dormir Vamos juntas El que no roba No avanza Dice Qué mentalidad más diabólica Qué mentalidad más Ese tipo de gente Así a mí me cae Mal Me cae mal Yo me atrevo a decir Que alguien me confesó Algo así Me dijo ¿Qué hago? Le dije Si das Tú sí eres cómplice A una mentira Le dije yo Y la mentira No te va a llevar a nada bueno Le dije Que pueda Que puedas tener dinero Así Le dije yo Pero es dinero sucio Es dinero Que no es honestamente Le dije Dios no va a recibir Un dinero así Aún así Ganando dinero Ganando dinero sucio Le digo Vas y das una a tu ofrenda Y un tu diezmo Dios no te lo va a recibir Jamás Te digo yo No lo hagas No seas cómplice Me dice Estoy entre la espada Y la pared No le digo yo Que salga La verdadera persona Que hay adentro de ti ¿Eres una persona mala? Me dice No, yo no soy mala Ok Entonces ¿Por qué vas a empezar ahora? ¿Por qué vas a empezar A mentir por el dinero? Porque estaba en juego Muchos miles De dólares Muchísimo dinero Yo le dije ¿Qué tiene más valor? Muchísimo dinero O tiene más valor La honestidad O tiene más valor Los principios ¿Te imaginas De deuda que tus hijos Algún día escuchen Que tú mentiste Por tener ese dinero Por tener ese trabajo? ¿Cómo tú les vas a decir Algún día Que no lo hagan? Hasta me salió Una mala seña Aquí por decirlo Es Es horrible Mamita Voy a colgar Voy a colgar esta falda Donde está la de Rebeca Este va a ser de Rebeca Es mejor una gota Quizás Qué sé yo Cien dólares Doscientos Trescientos dólares Bien ganado A que ganes Dos mil dólares Pero sucio El dinero sucio No dura Tarde que temprano Sale a la luz Tarde que temprano Quizás caes en un hospital Vas a pagar Cincuenta mil Sesenta mil Por Por algo ¿Por qué? Porque todos se pagan En esta vida O sea Todos se pagan En esta vida Así que Mejor trabajando Aunque sea lento Pero duermes en paz Sabes que no le robaste A nadie Sabes que estás Absolutamente Con tu conciencia Limpia Ay Dios mío Y eso no tiene precio Mija Tú no puedes comprar Conciencia limpia Tú no puedes ir Al Al Walmart No puedes ir Al Tianguis No puedes ir a Ahí véndame Cien dólares De conciencia limpia Porque dicen que no puedo Dormir bien en las noches Suena ridículo Suena ridículo Pero eso no se compra No se puede comprar Es algo que se cultiva Día a día Con cada decisión Que uno toma Lo va Trabajando La credibilidad Se va trabajando Poco a poco Cuando la gente dice Yo creo en ti O sea Yo te creo Wow Eso es más que Si te dieran mil dólares Alguien que cree En uno Es Wow O sea Eso es No sé cómo decirlo Es maravilloso O sea Que la gente diga Yo confío en ti Creo que no me vas a mentir Creo que me estás diciendo La verdad Algo que lamentablemente Pues No se ve mucho Porque la verdad El dinero Corrompe El dinero Arruina Hay personas que son Son muy buenas ondas Hasta que empiezan A tener dinero Se empiezan A pervertir Empiezan Entre más Y más Y yo No estoy en contra De eso Yo soy una de las Que quiero más Y más Y más Si tengo mil dólares Hoy Mañana Obviamente quiero dos mil Sí Pero Siempre digo Pero Mejor El dinero Limpio Es mejor El dinero Limpio Porque Hacer riquezas Así Quizás Del uno Al diez Rápido Sin haber pasado Al siete Al ocho Al nueve Cuando uno Sabe realmente Que no O sea No Por más Horas de caridad Que uno haga Con dinero Sucio No vas a Compensar El perdón O sea No No puedes Compensar Como Tratar de hacer Un trato Con Dios Y engañarlo Ay sí Este dinero Lo gané Engañando Robando Y te voy a dar Mil dólares De diezmo O sea Eso no No se compensa O sea Dios no va Dios no va Recibir eso Dios no lo va Recibir Es como regalar Un regalo Que a ti Te regalaron Como regalar No es como regalar Algo que tú robaste Y con Dios No Las cosas no funcionan Así Es como regalar Las cosas O no Ya vamos a ir a dormir Bye mi gente Que tengan una hermosa noche Nos vemos hasta la próxima Transmisión Gracias por haberme Acompañado A acomodar mis cosas Y así Acompañé a Débora A plan No la ayudé A planchar Pero ya Solo nos quedan Como cuatro o cinco faldas Sí Aquí está este Traté de sacar Lo mismo Lo mismo Creo que esto es una L Si esto es una L Vamos a colgar Porque si no Los colgamos Se arrugan Aunque yo siento Que se arrugan También como nos enviamos De embolse Pero mucho menos La conciencia va planchada Pero mucho menos Claro Ok mi gente Nos vemos entonces Cuídense mucho Vayan a descansar en paz Espero en Dios Que usted tenga una conciencia Limpia Es tan bonito Si quieren Si quieren mis amores Voy a estar aquí Otro cinco minutos Y me voy Buenas noches Gente de mi madre O nuestra gente No sé si es correcto Nuestra gente Pues eso No es Un público conocedor Dijera mi mamá Ay mamá Ya me está dando sueño Vaya a descansar Anita Tranquila Que ya es tarde Son a las doce Mañana hay que madrugar Yo me voy a levantar No hay nada mejor Que tener una mente Sana Limpia Sin Es tan lindo La verdad No tiene precio eso Si usted Tiene una mente Con malicia ¿Verdad? Como Tal vez está En una encrucijada En este momento En saber Si dice la verdad O miente O si roba O si deja el dinero Este No lo haga Porque cuando uno roba O miente Está jalando maldición encima Hay mucha gente Que no sale No me quiero meter En problema Diciendo cosas Que son muy fuertes Pero Hay tantas maldiciones Que uno se jala encima Haciendo este tipo de cosas Y lo peor Es que eso No solo lo jala Sobre uno Lo jala Sobre sus hijos También Mi mamá Siempre nos decía El dinero Es muy peligroso Si tú Robas dinero O agarras dinero Que no es tuyo Lo vas a sufrir pagando Decía yo Lo vas a sufrir pagando Y ese sí es muy cierto Hay que Tener mucho cuidado Tener mucho cuidado Nuestros hijos Son inocentes Tal vez tus hijos No saben lo que es Robar 10 dólares 20 dólares Y tú Se estás jalando Maldición sobre ellos Haciendo eso Déjame decirte Que robar No solo es robar dinero Hay gente Que les encanta Robar tiempo De sus trabajos Saben que Falta media hora El tiempo Que tiene que pagar Su jefe Y salen 30 minutos antes Y aún así Cobra sus 8 horas Está robando Está robando Y con Dios No podemos decir Ay Escusas Hay que No, no, no Hay que ser rectos En esta vida Y así Robando Media 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 Hora En el tiempo De trabajo Quieren que los Haciendan Ah, no Porque al otro Lo hacen supervisor Y a mí No Porque ese es El manager Y yo Yo llevo 20 años Aquí Eso no Fuerte Eso Eso no Fuerte Eso Pero es lamentable Hay gente Que dice No, yo no he robado Dinero Pero si roban Tiempo Hay gente Que dice No, no, no Yo no robo Dinero Ni robo Tiempo Ah, pero Le roba la bendición A otros Le roba la bendición A otros Hay gente Que le roba la paz A otra gente Que están tan en paz Y llega Esa persona Con tremenda amargura Tremendo odio Empieza a decir Barbaridades Esta persona Que venía tan contenta Tan alegre Se le fue la sonrisa Por un amargado ¿Qué hizo? Ya le robó Su alegría Le robó su paz De muchas maneras Uno puede robar Mi gente Tengamos mucho cuidado Que el Señor Que el Dios Todopoderoso Que sea en el cielo Nos ayude ¿Verdad? Que nos ayude Y ya se dieron cuenta Ya se nos fueron Bastantes personas En este en vivo Porque lo que estamos diciendo Puede cambiar La vida Puede cambiar El destino Hay muchas cosas Tan sencillas Que lo vemos Tan sencilla Como nada Que perjudica mucho Nuestro futuro Desde robar Los 30 minutos Desde robar Los 30 minutos De trabajo Ya es un robo Si tú Aplicaste Y firmaste Y diste tu consentimiento Que ibas a trabajar 8 horas Y estás robando 30 minutos Si juntamos eso A la semana Son dos horas y media Que no estás trabajando ¿Estás robando A tu jefe? Ok Aquí hay otra pregunta ¿Y qué opinas Que piensas De que Si el dueño Le roba tiempo Al empleado Él va a dar Cuenta con Dios Cada quien Todos vamos a pasar Ante el tribunal Vamos allá Enfrente de Jesús De Dios Él no va a pedir Cuentas De otros Va a pedir cuentas Lo que tú hiciste Lo que yo hice A tu jefe Si te está robando Dios le va a pedir Cuentas a él Él sabrá Cómo va a contestar Eso no es tu problema Ni mi problema Si alguien te roba No es tu problema Esa persona La va a ver con Dios Si alguien Me roba No es mi problema Esa persona La va a ver con Dios Es sencillo Hace poco Empecé a decir Esta palabra La gente Que hace maldad Lo pagan En este mundo Y lo pagan En la otra vida También Nadie se va libre De esta tierra Mi gente Nadie se va libre Cada quien Vamos a dar cuenta A Dios Yo no lo voy a dar cuenta A nadie Por nadie Más que Creo que Dios si me va a pedir Cuenta por mi familia Cuando digo familia Mis hijas Dios va a decir Te di Cuatro hijas Que hiciste con ellas Que les enseñaste Eso si creo que voy a dar cuenta Pero de otra gente Nada Yo no voy a dar cuenta A Dios Por nadie Cada quien Como cuando tú Chocas un automóvil Tú venías manejando Y van 10 pasajeros Contigo Los 10 pasajeros Van delante del juez O tú el chofer No van a ir los 10 Ante el juez En el juicio No, no, no Tú el que estabas En el timón Tú eres el que vas a ir Delante del juez Y vas a ir a decir Si fue tu culpa O eres inocente Así tan sencillo Va a ser el final De nuestras vidas Nuestros días Vas a llegar No sé A qué sirve María Guadalupe Por ejemplo Marina Va a decir Ahí está Carmelina Elizabeth Va a decir Jesús Elizabeth Bienvenida al cielo Bienvenida al cielo ¿Qué hiciste? Bienvenida al cielo ¿Qué hiciste? Pero me vas a decir Ay es que Fíjese que Ay es que yo salía temprano Porque tenía que ir a cocinar O tenía que ir a hacer Otras cosas ¿Qué le vamos a decir? Peor si Anda robando dinero ¿Qué va a decir? Es que no me alcanzaban Para mis gastos Es que Mire con Con ese dinero que robaba Ayudaba a mis papás ¿Usted cree que Dios Va a recibir esa excusa? ¿Usted cree que Dios Va a decir Tienes razón mija Porque era para llegar A tus papás Bienvenida al cielo Oh my goodness Eso está muy fuerte Es que no hay excusa No hay excusa Este fin de semana En nuestra vigilia Estuvimos aprendiendo Cosas muy interesantes Sobre Realmente vivir una vida Diferente ¿Verdad? Mi cuñado fue el que predicó Y él dijo Cuando llegues al cielo Tú no vas a decir Ay Casi me parezco a Cristo En el cielo No va a haber panzazos Como en la escuela ¿Verdad? Yo por ejemplo Pasé a panzazos Matemáticas Porque nunca fui buena En matemáticas Debo reconocerlo en vivo Nunca fui buena En matemáticas Entonces a veces A panzazos O sea Si me daban un punto Menos en matemáticas Sacaba roja O sea No pasaba Pero Los maestros Tenían misericordia De mí Con 70 puntos A panzazos Pasé Pues mis Queridas mujeres Gente que está aquí Hombres Niños Jóvenes En el cielo No va a haber gente Que va a pasar a panzazos Tenemos que echarle ganas En nuestra vida Todos los días Dice García Ambrosio Te crees tanto Que te sientes como santa Dice Que mal Pero como Como te pinta Si en verdad Eres cristiana Dice Solo me voy a reír Para no contestarle Eso pasó Si me hiciste reír Dice Yo soy evangélica Desde muchos años Es tremendo Mi gente No 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 Por eso Todos los días Debemos de orar Debemos decirle a Dios Señor ayúdame A ser como tú Porque todos los días Él va formando Nuestro carácter Nuestra vida Nuestros pensamientos Todo O sea Hasta que no nos muramos Pues no sabemos Si la vamos a hacer o no La cosa Es hacer la lucha En esta tierra Luchar cada día Vencer las tentaciones Verdad Si llega una oferta De Ay que vas a ganar Mucho dinero Pero si vas a decir Una mentirita blanca Como dicen por ahí Ahí se pone En prueba Nuestro carácter Si decidimos Por el dinero O decidimos No mentir Que se yo Robar No se Otra cosa Cada día Somos puestos A prueba Cada día Cada día Hay un nuevo reto Cada día Hay un nuevo desafío Como vamos a Reaccionar Ante esos desafíos De cada día Porque no importa Que hayamos nacido En la iglesia Aun así En la mera iglesia Que tu mamá Te haya tenido No vas a entrar Al cielo No voy a entrar Yo al cielo Aunque se haya nacido En la iglesia Nadie va a entrar Al cielo Naciendo en la iglesia Nadie Nadie Es que todos los días Tenemos que luchar Todos los días Tenemos que mejorar Todos los días Tenemos que Si porque Aunque haya tenido Uno veinte años En las cosas de Dios Pero si uno la riega En el camino Por eso se puede Uno perder Por eso es que Hay que cuidarlo Hay que cuidar La salvación Con amor y temblor Como dice la ley Gregorio Yo no estoy pidiendo Nada regalado No sé si entendí Su mensaje o no Porque yo soy Un poco No sé cómo decir Quién soy Cómo soy Porque a veces Me dicen indirectas Y yo no las entiendo Yo lo entiendo así Bien Si me lo dicen Las cosas Cómo son Qué bonito Están cantando Los animales Qué bonito Que esta noche Podamos ir a la cama Y descansar en paz De verdad Es bien lindo Yo estoy lista Cada noche Estoy lista Cada noche Si me tocara La muerte Esta noche Yo me voy en paz Me voy en paz Hoy no me peleé Con nadie Hoy no tuve problema Con nadie Hoy trabajé Decentemente Me levanté temprano A las 5.50 De la mañana Fuimos al aeropuerto Regresamos Dormí como dos horas Seguí trabajando Fui a comprar Mis telas Termino grabando Con ustedes Wow Se siente muy lindo Estar preparado Todos los días Qué chistoso La gente que te criticó También tiene fotos Bien pintaditas Alfa Tranquila La gente que más habla Como criticando Diciendo cosas Están peores Ya no me cala Pero si mi gente Echemosle ganas Vamos a dormir Vamos a dormir Qué les parece Si oramos Antes de ir a dormir No sé si usted Esté acostumbrada A hacerlo o no Pero le invito Que me acompañe Dele gracias a Dios Por hoy Si usted trabajó Y está muy bien Qué bueno Dele gracias a Dios Hoy y mañana Será otro día Si Dios nos permite Gracias Señor Por este momento Gracias por el día Que ya pasó Muchas gracias Por lo que nos permite Es vivir Señor Gracias porque Hoy no nos faltó comida Hoy no nos faltó bendición No nos faltó trabajo Nuestra familia está muy bien De verdad Padre bendito Muchas gracias En tu nombre Señor Queremos descansar Queremos dormir Envía tus ángeles Alrededor de nuestras casas Señor Alrededor de esta vecindad Señor Líbranos de todo mal Señor En el nombre de Jesús Todos malos espíritus Que anden en la oscuridad En la noche Señor Se largan de este lugar En el nombre de Jesús Porque tu presencia Habita aquí Señor Porque tus ángeles Están alrededor de nosotros Todo plan diabólico Señor Que se levanta En contra de nosotros Lo destruimos Por el poder De tu nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda maldición Que es lanzado Sobre nuestra vida Lo destruimos En el nombre de Jesús Y se retorna En bendición Se retorna En bendición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Guarda nuestras familias Guarda nuestros hijos Señor Estamos en tus manos Dios eterno Todas las personas Que están allí Mirando desde sus casas Cúbrelos con tu presencia Señor Visítalos esta noche Revélate a ellos Revélate a ellos A través de sueño En el nombre de Jesús Tú conoces Señor Sus circunstancias Sus necesidades Señor Visita su casa Visita su hogar En esta noche En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay personas Que tienen muchos problemas Gente Señor Que de verdad Está muy mal En sus casas En este momento Que tu presencia Señor Pueda llegar ahí Pueda ver una luz De esperanza Señor Que puedan Señor Sentir Que eres real No eres un mito Señor Tal vez hay gente Que cuando comparto Tu palabra Toman que soy ridícula Tal vez hay gente Que me mira y dice Estás tan loca Pero no Señor Tú eres real Tú eres bueno Tú eres grande Te he experimentado En mi vida Estás conmigo Todos los días Qué bonito Sentir tu presencia Qué bonito Saber Que tú estás Con nosotros Padre bendito Te pido Por las personas Que están ahí Que no creen Que tú eres real Señor Todo espíritu De incredulidad Se va en el nombre De Jesús Que ellos puedan Señor Abrir sus ojos espirituales Puedas tú abrir sus ojos Su mente Su corazón Y puedan ver Que tú eres un Dios real Que tú estás Donde quiera Que te damos la bienvenida Que tú llegas En una casa Donde las personas Abren las puertas Que tú llegas Y visitas un corazón Que se abre hacia ti Que tú puedas Señor Llegar a ellos En este momento En sus casas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Guarda su sueño Guarda sus hijos Guarda sus trabajos Sus matrimonios Señor Que tu presencia Resplandezca Sobre ellos Que tu bendición Sea derramado Sobre ellos Señor En el nombre de Jesús Que haya un Vallado de ángeles Que haya una cobertura Especial En el nombre de Jesús Si hay personas Que están en peligro Señor En esta noche Cubre los Padres Celestial Líbralos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ponemos esta oración En tus manos Creyendo Confiando Señor Que tú estás con nosotros Y que vamos a la cama En paz En paz Porque tú no eres mentiroso Señor Tu palabra dice En Salmos 4.8 Que nosotros descansamos En paz Porque solo tú Nos haces vivir Confiado Muchas gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Amén Cada vez que yo les hablo De que Dios es real Esto que yo dije En mi oración Yo sé Que hay gente que dice Estadero es ridícula Estadero está loca Estadero como no tiene Nada que decir No soy ridícula Ni soy loca Desde niña Conozco a Dios Esto es lo que me enseñaron Y quiero vivir para Él Porque yo tengo Una paz inmensa Que mucha gente Alrededor de mí Muchos me escriben En este teléfono Diciendo Vero No tengo paz Vero No duermo Tranquila Vero No puedo Tener gozo O sea Me doy cuenta Que yo soy rica En tanta paz Que Dios me ha dado Me doy cuenta Que esto es un verdadero Regalo de Dios Y yo quisiera Tener poderes Y sacarlo Ponerlo Pero Dios Es para todos nosotros Yo he experimentado Su presencia Anoche nos quedamos Hasta las dos de la mañana Praticando Con la pastora Ana Hablando de las maravillas De Dios Lo que hemos experimentado Y poder compartirlo Con ustedes Es un enorme gozo Para mí Si usted es esa persona Que está sufriendo Y dice Es que no No sé qué hacer Hacer que sea Dios Dios es para ti Es para mí Dios es para todos Solo arrodíllate En tu cuarto Dile lo que tú sientes Dios no es una Religión Cuando llegues al cielo Dios nos va a preguntar ¿Tú eres católico? ¿Eres evangélico? ¿En qué iglesia ibas? ¿Cómo se llamaba Tu iglesia? Dios nos va a preguntar Eso Cuando lleguemos al cielo Él nos va a preguntar ¿En qué iglesia vamos? Él solo va a ver A Jesús en ti Cuando vea A Jesús en ti Bienvenida 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 Yo no sé si usted Se había puesto a pensar En esto o no Hay gente que se pelea Por eso Él tiene la razón Que él no tiene La razón Que éste no más Miente Que éste aquí Que éste allá Maldiciéndose Unos con otros Que mi iglesia Es la mejor Que la tuya No Y que así queda ¿Dónde quedó Jesús En todo eso? ¿Dónde queda Jesús? ¿Acaso la religión Murió por ti? ¿Acaso el nombre De una iglesia Murió por ti? ¿Acaso el nombre De un pastor? ¿De quién? Todos peleando Mientras la gente Se pelea Se pelea Muchas personas Hoy Se fueron al infierno Muchas personas Hoy Se fueron al infierno Mientras la gente Se está peleando ¿Qué vamos a hacer? Acerquémonos a Jesús Ora en tu casa Si tú te puedes Congregar Está bien Ve a congregarte Lee tu Biblia Ora Mientras Muchos evangélicos Se pelean Yo sé que en mis videos Mucha gente entra Y me maltrata Y me critica Y no les hago caso Mientras hay Estas peleas Tienes una idea ¿Cuántos matrimonios Hoy Se destruyeron? Tienes una idea ¿Cuántas parejas Se divorciaron hoy? Mientras hay tantos Mientras hay tantos Pleitos en los hogares Esto va a seguir pasando Esto va a seguir pasando Abramos los ojos Demosle la bienvenida Al Espíritu Santo Invitemos a Jesús En nuestro corazón Tú puedes decirle Jesús Te invito a mi corazón Gracias por morir Por mí en la cruz Gracias por amarme Gracias por demostrármelo En esa cruz Yo valgo Cada gota de tu sangre Gracias Te acepto En mi corazón En mi vida Bienvenido a mi familia Bienvenido a mi hogar A mi matrimonio Que Dios nos ayude Cuando yo veo personas Peleando por religiones Yo digo Wow Perdieron el enfoque Perdieron el enfoque Están enfocados Allá 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 Empieza en tu casa Empieza Agarra a tus hijos De las manos Ora por ellos Ora por tu esposo Bendice tu casa Vete a tu cocina Bendice tu casa Vete a tu cuarto Tal vez te va a sonar ridículo Vete a orar Señor Bendice cada esquina De mi casa Empieza a hacerlo Bendice Señor Los carros Bendice mis hijos Bendice todo Bendice mi negocio Bendice todo Tú sabes Cómo vas a tener Una vida plena Cuando tú empiezas A poner a Dios Cuando lo tomas En cuenta Cuando tú te levantas Y no lo ignoras Cuando tú te levantas Y sabes Que está ahí Me encanta El libro de Benny Hinn Él tiene un libro Que se llama Buenos días Espíritu Santo Qué bonito Que te subes A tu carro Y le dices Bueno Espíritu Santo Abrocha tu cinturón Que nos vamos Vámonos Echemosle ganas Mi gente El Señor Me habló A mi corazón Esta noche No sé Cómo lo sentiste Pero a mí Me habló Me habló Definitivamente Y debo Echarle ganas Debo echarle ganas Cada día Así que Mi gente Vaya Vaya a dormir Y oramos Descanse En las manos De Dios No se preocupe Si tiene tantas Preocupaciones La Biblia dice Venid Todos los que están Cargados y cansados Que yo los haré Descansar Nadie Puede librarnos De nuestras cargas Solamente Dios Usted solo tiene Que venir a él Y decirle Aquí están Mis costales De cargas Aquí están Acumulados Por años Aquí están Quiero ser libre Bueno mi gente No me quiero ir Es tan lindo Cuando hablamos De esto Se me olvida Se me olvida Lo demás Esto es tan bonito Poder hablar Pero tengo que dormir Ya son a las 12 12 y media Y me voy a levantar A las 5 y media De la mañana 1, 2, 3, 4, 5 Santo cielo 12 Digamos que me cuesta La 1 2, 3, 4, 5 Casi 5 horas Voy a dormir Me tengo que dormir Mi gente Nos vemos mañana Primero Dios Cuídense mucho Adiós Dios los bendiga Les mando un abrazo Les mando un abrazo A todos Que Dios los bendiga Dice familia Reyes Buenas noches Berito Tu bendición Llegó a mi casa Bendito sea Dios Es Dios Mamita Es Dios Si Berito Es así Como te conocí Dios te bendiga Gracias Ya lo busqué En Amazon Ya lo quiero leer Buenísimo Berenice Se llama Buenos días Espíritu Santo De Benji Ese libro Lo leí Está buenísimo Porque a veces No somos conscientes Porque por ejemplo Si tú tienes En mi caso ¿Verdad? Somos 6 En la familia Entonces A la hora de cenar Digo Son 6 platos Estoy consciente Que tengo 6 Familia Y a veces Lo único Que uno tiene presente Es eso Somos 6 Y es todo Somos más Somos más Porque está el Padre El Hijo El Espíritu Santo En la casa Yo sé que aquí En este momento Yo sé que Dios Está aquí Yo sé que está aquí Yo sé que está aquí Cuando nosotros Estaba teniendo Una plática Con mi esposo Le dije En los aires Hay demonios En los aires Hay demonios Pero hay ángeles Entonces Nosotros Cuando oramos Se activa La presencia De Dios Los ángeles Los ángeles Están listos En qué momento Vamos a dar una orden En qué momento Vamos a orar Dios está El Espíritu Santo Está ahí Está ahí Mirándote Cuando tú duermes Donde tú quieras Donde quiera que estás Está ahí Pero los demonios También Se quieren atacar Te quieren lastimar Los demonios Te quieren matar Quieren destruirte Pero cuando tú Te levantas Y oras Y dices Padre Guarda mi casa Guarda mi esposo Guarda mis hijos Entonces Los demonios Están queriendo Atacarte Pero los ángeles También pelean Por ti Dios también Pelea por ti Si nosotros Pudiéramos Si Dios Abriera nuestros Ojos espirituales Pudiéramos ver Esa guerra Literalmente En el aire No nos olvidaríamos De orar Nunca Nunca Esta mañana Antes de salir Al aeropuerto Íbamos En el carro En reversa Y le digo A mi esposo Y a la pastora Vamos a orar Dios en tu nombre Vamos Llévanos comien Al aeropuerto Y regresanos Y así Entonces dijimos Cúbrenos Padre Celestial Porque entrar en 85 Es muy peligroso Muchos carriles Muchos carros Mucho accidente Llevábamos Como 20 minutos Nosotros Pasando así El carro Que estaba Así al lado De nosotros Venía un camión Atrás de él Pa Solo sentimos Que sonó Pa Le dio a ese Que estaba enfrente O sea Si nosotros Pasamos Dos segundos Más tarde Dos segundos No eran ni minutos Dos segundos Capaz a nosotros Nos golpea Capaz a nosotros Nos da Cuando escuché El pa Y yo Wow Dije eso No era mucho tiempo Dos minutos más Si hubiéramos Wow Es que nos detuvimos Para orar aquí Íbamos bajando Y aquí hay una esquina En mi casa Nos detuvimos Ahí Terminando la oración O sea De que Dios Nos libra Dios nos libra Pero a veces No lo tomamos En cuenta Tenemos que Tomarlo en cuenta Estar consciente De que Él está en la casa Obviamente Si usted Le ha dado La bienvenida En su casa Él está Si usted No le ha dado La bienvenida Él no está ¿Qué dicen Apocalipses? Yo llegaré Y tocaré La puerta El que abra La puerta Entraré Con él Cenaré Con él Y él Conmigo Él abre La puerta Cada día Hay gente Que no le abre La puerta Y no entra No va a entrar Usted tiene Que abrirle La puerta Y decirle Jesús Bienvenido Esta casa No es mía Es tuya Tú me la diste Es tuya Mis hijos Yo los parí Pero son regalos Tú me los diste El esposo Claro que me casé Con él Pero es tuyo Tú me lo diste El trabajo Yo digo Que este negocio Mi negocio Yo lo hago En grande Está chiquito Mi negocio Está chiquito Pero yo le pongo Le pongo más Mi fe ¿Verdad? Mi negocio No es mío Solo lo administro Dios me lo dio Dios me lo dio Y no me preocupo No me preocupo Todas las cosas Dios nos lo da No es de nosotros La casa donde tú estás Dios te lo dio Dios te lo dio Tú solamente Pagas la renta Tú solamente Límpiala Pero Dios Te la dio Entonces cuando estamos Conscientes de eso Dios siempre va a guardar De nosotros Siempre nos va a cubrir Hay muchas distracciones Este artefacto Es una gran distracción Una gran distracción Se nos olvida Porque Aquí hay más cosas Interesantes Videos Eso es más importante Dios quiera En segundo lugar No No Repita después de mí No Dios es primer lugar Dios es primer lugar Ok Me voy Ya no sigo hablando Porque si no voy a dormir Menos de cinco horas Así que adiós Bye